¡Buenos días mis amigos! En el día de hoy voy a hacer esta receta. Testículo de toro al escabeche. Ingrediente. Testículo de animal vacuno. Sal, aceite, vinagre, ají, orégano, pimienta. 50 gramos de ají para escabeche, 50 gramos de cebolla, 4 hojitas de perejil. A continuación vamos a poner en una olla agua, los testículos, la verdura, cebolla, morrón y sal. Para saborizarlo, ponemos la sal y tapamos la olla que hierve. Acá hierven los testículos, han hervido por un espacio de 30 minutos. Y ya están listos. Voy a sacarlo que se enfríe. Ya que tenemos poca cantidad de carne, o sea de testículo de toro, vamos a picar pocos ingredientes. Aquí estoy picando la verdura para hacer el chimichurri. Acá estamos preparando el kikirmichi para preparar los testículos en escabeche. Si vos tenés solo morrón rojo, ponle morrón rojo. Tranquilamente podés usar ají para escabeche. Ya que los otros son muy caros, los morrón rojo o verde. Acá tenemos picado la cebolla, el ají rojo, verde, perejil. Y ahora estoy picando ajo para hacer el kikirmichi. Acá tenemos ya el testículo bien cocido y frío. Ahora voy a picar los testículos en pequeños pedacitos para realizar el escabeche. La razón que no le quité la piel al testículo es porque fue de un animal joven que le quitaron, que le arrebataron sus cositas, su vida reproductiva. Si fuera de un animal adulto, hay que sacarle la piel antes de hacerlo hervir. Y a este no le saqué porque es tierno y se hubiese desarmado en el hervor. Ahora estamos haciendo la preparación del kikirmichi del chimichurri. Voy a poner un chorrito de vinagre. Un poquito de aceite. Sal. Mezclar bien para integrar los condimentos y la verdura. Y ahora le pondremos el testículo. Y mezclamos bien. Vamos a probar este huevito. Está bien de aceite, todo de sal, todo. Mis amigos, hasta aquí el video de hoy. Y si Dios quiere, nos estamos encontrando en el próximo video. Chau, chau y un abrazo para todos.